La farmacéutica María Isabel Reynoso es una dirigente de los farmacéuticos de hace bastante tiempo, una dirigente que ha tenido desempeños muy importantes y muy brillantes, muy buenos, siempre la filial Tranquilauken ha tenido la suerte de que ella personalmente nos ha visitado año tras año, ha venido a nuestra fiesta, ha venido a las reuniones del colegio de la filial a pesar de la agenda y la complicación. María Isabel Reynoso ha sido, hoy en día es la presidenta del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires, no es su primera gestión, hace menos de un año dejó de ser presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, COFA, que es el máximo organismo de representación profesional que tenemos los farmacéuticos y ha integrado la FIP, que es la Federación Internacional de Farmacia, una organización a nivel mundial que nuclea los farmacéuticos. Más allá de todos los lugares y cargos que ha ocupado, que no debo haber mencionado ni el 10% de todas las cosas que ha hecho, ha sido una gran gestora de la defensa del ejercicio profesional de la farmacia para todo el mundo. Isabel se puso en su vida adelante la prioridad de que las farmacias en todos los lugares, primero de la Provincia de Buenos Aires, hoy muy pocos lugares de la Argentina no lo copiaron, pero empezó acá en Provincia de Buenos Aires por gestión de farmacéuticos y de ella también, no solo de ella, pero ella fue muy importante, en que haya una farmacia cercana a cada paciente en cada barrio, en cada pueblo, porque si no hubiera sido por toda esa gestión que ella encabezó y que todos acompañamos, yo diría que es lo más brillante que hicieron, ¿no? Hoy no tendríamos la tranquilidad de decir que en pueblos muy chiquitos, donde es muy difícil que exista una farmacia, casi les diría que con característica de subvención, porque ni siquiera es excelentemente rentable o poco rentable, haya una farmacia para prestar el servicio. Entonces ella, yo creo que ha dedicado su vida al ejercicio de la profesión con una dignidad que a nosotros siempre nos sorprende, siempre al menos los más allegados o demás, decimos, van a pasar muchos años para que volvamos a tener a una farmacéutica con características dirigenciales como Isabel. Isabel es brillante, es muy dedicada y fundamentalmente es inmejorablemente trabajadora. No podés superarla, el día de Isabel no sé cuántas horas tiene, pero está todo el tiempo, ahora viene de Carlos Casares, viaja, maneja, está allornada con la realidad de que las mujeres empiezan a ocupar lugares predominantes en las últimas décadas. Hemos visto que las mujeres han tomado un camino de protagonismo, ¿no? Y yo creo que Isabel también tiene mucho que ver con eso. Gracias. 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 Gracias.